Buenos días, estamos aquí en la Titan Desert. Este es mi hermano Alec Roca y con solo 6 meses de vida, él tuvo una ancefalisis mírica herpética que le causó una parálisis en la parte izquierda del 76% y en su vida mucha gente le ha dicho que no podía hacer ciertas cosas. Y estamos aquí hoy con el equipo El Límite Te Lo Pones Tú, gracias a Bewin y a Slastic, para demostrar que el límite te lo pones tú y que el único que puede decir que no puedes eres tú mismo. XIto, eres el puto amo, ¿no e ships? Dime�지. Lo he chagado de aquí, mi Exito. Eres el puto amo ¿no eyes? ¿Dónde estamos? Bueno, hoy, sexta y última etapa, Alex va a poder correr la etapa y tenemos unas ganas locas de darle mucha caña y entrar por meta como campeones, como nos merecemos, ¿verdad que sí? ¿Y cómo vamos a darle hoy? ¡Gas de la hostia! ¡Gas de la hostia! ¡Gas de la hostia! ¡Gas de la hostia! ¡Ale, Alex! ¡Ale, Alex! ¡Gas de la hostia! ¡Gas de la hostia!